Hola yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Nuestra historia zombie comienza con Loren, Isabel y otros residentes trabajando en las costas del nido Aquí nos muestran lo que Loren piensa y que sabe que no es un niño ordinario pero que desearía serlo Luego vemos que el día a día de Loren es trabajar, comer y estudiar bajo el cuidado de Jacinta La que se andaba secreteando con Lozan en el capítulo anterior, ¿te acuerdas? Ya, ella Aquí justo suenan las campanas anunciando la llegada de Daryl junto al equipo y los rescatados Aquí es donde vemos a Sylvie correr a abrazar a Emil Y también vemos que Loren se pone bastante feliz y le da la bienvenida a su papá O sea, a Daryl, porque lo ve como su papito Y luego Loren le regala una figura de perrito, mira, el cual es el mismo que hizo Y junto a todos ingresan al nido Pasando un rato vemos a Loren rezando bajo la supervisión de Lozan Y este le pregunta si quiere que Daryl se quede Aquí el mesías le responde que sí Pero que cree que Daryl aún extraña a Karol y a los demás Luego Lozan comienza otro de sus discursos y le asegura a Loren que le aguarda un futuro prometedor Porque él es especial Ya cuando ve que Loren mira ansioso hacia la puerta Este le dice que Daryl quería enseñarle una sorpresa Y el chinito todo fingido le dice que puede ir Aquí vemos que Jacinta también está ahí escuchando Y le comenta a Lozan que una vez que Daryl decida irse Loren se querrá ir con él Lozan cree que Daryl se convencerá y se quedará en el nido Pero Jacinta le vuelve a reclamar y menciona otra vez de adelantar la ceremonia Pero aún no sabemos de qué se trata esta ceremonia de que están hablando Y dicen que de esta manera van a poder mantener la fe de sus seguidores Luego vemos que Lozan observa a través de una ventana a Loren encontrarse con Daryl y abrazarlo feliz Mientras piensa en lo que Jacinta le ha dicho Por otro lado vemos que Ash y Karol han logrado llegar a su primera parada en Groelandia Y parece que la avioneta ya no da más zombies Estoy cansado jefe A lo lejos ven caminantes que se acercan a ellos a lo que Karol decide enfrentarlos Mientras que Ash repara la fuga de combustible de la avioneta Al rato vemos a Karol avanzando y se baja a uno A dos Y se va por el tercero cuando de pronto salen dos caminantes del suelo Y le quieren comer la jeta Pero en eso llega Ash para poder ayudarla Pero cuando está a punto de valer vértebra Un disparo se baja al caminante Y ambos ven a las dos personas que le acaban de salvar la vida De regreso en el nido vemos a Sylvie cortándole el pelo a Emil Quien parece que ha quedado medio traumado luego del secuestro Sylvie se le acerca y le pregunta si le hicieron algo a lo que Emil niega Pero Sylvie decide quitarle la camisa para poder revisar si tiene alguna herida Ahora vemos que Daryl le está enseñando a jugar béisbol a Loren Y vemos que todavía tiene mucho que aprender Luego en ese momento llega Isabel y se pone a jugar con ellos Como toda una familia feliz ¡Qué bonito! Pero justo ahí Sylvie llama a Loren para su clase de filosofía Luego de que Loren se termina yendo Daryl se queda a solas con Isabel Y le comenta que están siendo muy duros con el niño y los estudios Isabel le dice que él también lo presiona Ya que le enseña deportes y autodefensa Y que es bueno de que Loren tenga un equilibrio de mente y cuerpo Luego Daryl le comenta que Loren no cree todo lo que le enseñan E Isabel confiesa que ella tampoco Luego de un rato de miraditas Daryl le dice a Isabel que ambos se vayan con él Pero ella le responde que no es posible ya que el nido es lo que buscaban desde que Loren nació Al día siguiente Isabel se despierta y va a la habitación de Loren pero cuando no lo escucha responder Entra desesperada y ve el cuarto totalmente vacío Ella comienza a gritar por su sobrino hasta que llega Daryl y le explica que Loren está desaparecido Luego Daryl entra al cuarto y ve la cuerda que usaron para trepar por la ventana para secuestrar al niño Y justo ahí aparece Jacinta con un guardia que fue atacado por los secuestradores Y este les dice que uno de ellos tenía un tatuaje en la cara Por lo que creen que fue la gente de Janet y que ya saben dónde está Ahora todos se han alistado para ir por Loren incluidos Emil, Falu e Isabel Y luego vemos como Jacinta les da unos cartuchos de escopeta a uno de los soldados que luego se los pasa a Daryl Mientras tanto Emil trata de convencer a Falu de no ir pero este solo le dice que estaría bien y avanza con los demás En ese momento se le acerca a Sylvie y le entrega a Emil su collar como protección Pero vemos que él mira a todos lados preocupado Y todo el equipo liderado de Daryl sale en la búsqueda de Loren Por otra parte regresamos con Ash y Carol y conocemos a quienes lo salvaron Jung y Hana Mientras caminan hacia su refugio conocemos que en esta zona llaman a los caminantes como Tupilán Que según las leyendas son bestias devoradoras de carne que buscan venganza de sus enemigos Jung toda feliz les dice que son las primeras personas que ven en años Y pensó que estaban soñando cuando vio la avioneta Pero Ash le responde que parece más una pesadilla porque tiene que reparar la fuga de combustible Cuando llegan a su refugio Ash va al almacén a buscar herramientas junto con Jung Y ahora que están a solas Carol le pregunta a Jana que las llevó hasta ese lugar A lo que ella le comenta que estaban haciendo una investigación de cambio climático cuando todo empezó Aquí nos damos cuenta de que Jana no piensa que todo lo ocurrido sea algo malo Sino más bien que la tierra se está sanando a sí misma del daño que le causaron las personas Así como cuando nos encerraron por la cuarentena Si y la contaminación bajó se acuerda La contaminación y los animales salían a beber al agua y al parque todo que bonito Carol comienza a sospechar sobre las intenciones de Hana Pero en ese momento aparecen Ash y Jung con la cinta para poder reparar la avioneta Mientras Hana y Carol se quedan terminando de preparar la comida Ash y Jung van hacia la avioneta para empezar a repararla Aquí Jung le pregunta a Ash por qué quieren ir a Francia Y este le cuenta que Carol quiere encontrar a su hija Ash dice que no la puede juzgar porque él haría lo mismo por su hijo Y es ahí cuando Jung le pregunta si tiene hijos Y Ash le contesta que tuvo uno A lo que Jung entiende y lo abraza consolándolo De vuelta al refugio Hana y Carol están sentadas en la mesa tomando un shot En lo que termina de hacerse el guiso de Reno Pero en un momento Hana toma la ballesta de Carol y la apunta hacia ella Aquí Hana le confiesa que se supone que ella debe desvivirla pero no quiere hacerlo Y Carol piensa de que Jung hará lo mismo a Ash Pero Hana le dice que ese no es el plan Al mismo tiempo vemos a Ash reparar la avioneta Mientras Jung le pregunta si ha pensado en tener más hijos Ash piensa que está bromeando pero le dice que este no es el mundo al que traería más niños Y Jung le dice que si la gente no tuviera más hijos Los humanos desaparecerían Y que ella quiere salvar a la humanidad Por lo que Ash la ayudará Uy no uy Que bonita forma de decir Cochemos Pero Ash se niega porque es un hombre que se respeta No le dieron ni sus flores a María Su Ho Will No le dieron nada Pero entonces se respeta Aquí Jung lo amenaza con su arma Y le dice que no tiene opción Ya que Hana desvivirá a Carol Mientras vemos que Carol Sigue tratando de convencer a Hana de no desvivirla Y le promete que puede salir de ahí con ellos Pero Hana duda porque Jung nunca va a querer irse Y justo en ese momento aparece Jung sin Ash Y le pregunta a Hana por qué aún no desvive a Carol Al ver la situación Jung apunta a Carol para poder desvivirla Ah pero Hana se arrebata y se termina desviviendo a Jung de un flechazo en la frente Al rato vemos a Carol y Hana caminando entre la niebla hacia la avioneta para irse junto con Ash Mientras avanzan y hablan entre ellas Ven la avioneta cerca Y de la nada le cae una bengala en el cuello a Hana Y queda totalmente desvivida Mientras que Carol va hacia Ash Quien está en shock total tras haber disparado Cuando vuelven a subir a la avioneta Ash le dice que es la primera vez que desvive a alguien vivo Pero Carol le confiesa que ella Uy ala ya ya tengo experiencia ya Y que recuerda a todos y es algo que lo atormentará por siempre Por otro lado vemos al equipo de Daryl manejar por un sendero Y encontrar una pista del camino que tomaron los secuestradores Todos bajan de los camiones y avanzan a pie siguiendo las huellas encontradas Y llegan hacia un molino abandonado donde ven a unas personas dentro Isabel y Emil se quedan cuidando la entrada Y Daryl y el resto del equipo continúan subiendo sigilosamente Al mismo tiempo en el nido Sylvie observa a una de las cocineras preparar el mismo desayuno que siempre toma Loren Lo que es bastante raro porque Loren no está Por lo que decide seguirla Cuando ve que lo lleva a una parte alejada del nido Espera que la cocinera se vaya y entra a ver que es lo que esconden Y ahí es cuando descubren que Loren realmente está de lo más tranquilo leyendo Y cuidado por Lozan Aquí volvemos con Daryl y vemos que los dos lo acompañan y sacan cuchillos para acabar con él Pero Daryl logra verlos y les dispara pero nada sale de su escopeta Pero por las eso porque Daryl es el Chuck Norris de The Walking Dead Así que agarra puño limpio y los termina derribando Y se lanza a uno por la ventana Y al otro lo usa de escudo porque aparece una flaca con arco y flecha Pero es salvado por Isabel que de un balazo lo termina desviviendo Cuando ambos siguen avanzando Isabel se da cuenta de que la chica es del nido Y cuando llegan al último piso desviven al último soldado y ven que Loren no está ahí Mientras todo esto está pasando Falou comienza a luchar con los otros soldados Y aunque tiene sus años logra liberarse de todos Pero aparece Emil y le apunta con una pistola Justo ahí llegan Daryl e Isabel y es ahí cuando Emil les confiesa que ni ella ni Falou debieron estar ahí Solo Daryl y que el plan era desaparecerlo porque pensaron que Loren se iría con Daryl Aquí también les dice que mañana será la ceremonia y todo será comprobado Aquí es donde se sabe que la ceremonia consiste en que un caminante muerda a Loren Y ver como este no se transforma Ya que sabemos que él es el mesías del apocalipsis zombie Aquí Falou aprovecha el momento y desarma Emil e Isabel Toma la pistola y tras un momento de duda Ella le termina desviviendo Ahora regresamos con Ash y Carol que ya llegaron a las afueras de Francia Luego esconden la avioneta y Carol trata de convencer a Ash De que se quede ahí para que la cuide y que no le pase nada a él Pero Ash está determinado en ayudar a buscar a su hija Y la verdad es que ya me dio penita ya porque está que le miente Pero pobrecito el Ash tiene buen corazón Al final Carol lo convence para que tenga el avión listo Y que se verán en dos semanas y al final se despide de Ash Aquí es donde vemos que Carol parte hacia la ciudad Sin conocer cómo es la situación actual y lo que Janet hace Y tampoco entiende todos los carteles de apoyo a Janet porque están en francés Obviamente no le sabe al François Pero logra seguir a un camión que la lleva a una especie de centro de apoyo Controlado por la gente de Janet Donde debe dejar su arma para que le puedan dar comida Pero en ese momento Carol observa que todos tienen hambre y están desesperados Por eso cuando una de las guardias les ofrece comodidades para 20 voluntarios Todos levantan las manos para poder ser elegidos Aquí Carol aprovecha la distracción y trata de subir a uno de los camiones Pero es vista por uno de los guardias Pero Carol no se deja y le manda unos cuantos golpes que lo noquea Pero es muy tarde y todos los guardias le han caído encima Pero lo que no esperaba era que esto le parezca valiente a la guardia Y decida llevársela con los demás voluntarios Y le dan su manzanita antes de subir no increíble Luego vemos que Carol conversa con uno de los voluntarios Que le comenta que su esposo está en la otra camioneta Y ven como cada camioneta va por distintos caminos Por otra parte regresamos con Daryl, Isabel y Fallu Que están a la espera de que baje la marea para poder entrar al nido Fallu va a revisar el perímetro Y es entonces que Isabel le dice a Daryl que ya no confía en Lozan ni nadie en el nido Y cuando recuperen a Loren quieren irse con él Y aquí ambos tienen su momento de miraditas y ya no se aguantan más Y se comen la gente que bonito porque es lo más importante el amor El amor de una persona que no se baña Increíble Ya dentro del nido Vemos a Lozan y Yacinta hablando Ya que él está seguro que la ceremonia de Loren funcionará Pero luego tendrá que lidiar con Daryl cuando regrese En eso Yacinta confiesa que Daryl no regresará Porque ella cambió la orden a los soldados Y les dijo que Daryl se interpondría En la misión y que debían Desvivirlo Lozan está enojado Porque Isabel y Fallu también fueron en la búsqueda Pero Yacinta lo calma diciéndole que no era parte del plan Pero que al final deben demostrar la seguridad de la ceremonia a sus seguidores Aquí es cuando vemos la fortaleza donde está Janet Y la vemos que ha torturado a un hombre amarrado a una silla Y es ahí que llega la guardia y le informa de los voluntarios que trajo Y que no cree que el hombre torturado sepa algo Pero Janet continúa con la tortura con un sacacocho Y vemos que el hombre atado es Codron El guardia que al final ayudó a Daryl e Isabel a escapar Janet quiere que les diga dónde están escondidos Pero él continúa sin decir nada Es ahí que vemos un reloj de bolsillo de Codron Con la imagen del nido dentro Por lo que es posible que sí sepa su ubicación Y fin del segundo capítulo Como siempre yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días con un nuevo video Y suscríbete para más contenido como este Antes de que Daryl te meta uno putazo bien dados Ahí se ven Zombies que aún siguen viendo The Walking Dead